Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar el resto de los partidos de los peruanos del fin de semana Por la jornada 9 del torneo estadual de Santa Catarina en Brasil El Criciúma de Miguel Troco ganó por la mínima diferencia al Internacional de Láquez El lateral nacional estuvo en el banco suplentes Pero en eso a los 68 minutos cumpliendo una regular actuación Bando como lateral por izquierda, aunque no pasó demasiado el ataque Donde eso lo aportó con intercepciones de pelota y cortes a los atacantes contrarios Aunque no ganó en demasiados duelos individuales Y el equipo rival buscó hacer daño por su actor porque sabían de las carencias defensivas del peruano Y siguiendo le hicieron un gol por su actor pasó casi todo el ataque del equipo rival Felizmente para los suyos se pone a llevar la victoria con el tanto de Eder en el primer tiempo Con este resultado el equipo negre-amarillo es puntero con 21 unidades Y la próxima fecha deberán visitar al Joinville de la Serie C de Brasil el 24 de febrero Esperando que Miguel Troco mejore y llegue con más minutos de fútbol Porque a día de hoy es prácticamente el único lateral con experiencia de selección y con ritmo de juego De lo contrario el técnico de la bicolor Jorge Fossati tendrá que improvisar en esa posición Veremos Pasamos a la jornada 7 del torneo clausura de la Liga MX Donde el Atlas de Anderson Santamaría perdió como local por la mínima diferencia frente al León El defensa nacional fue titular votó el partido cumpliendo una regular actuación Despejando el periodo de su área cortando a los atacantes contrarios con la bureza que le conocemos Ganando en el 33% los individuales aunque perdió varias pelotas en salida en corto y en largo Encima de todo cuando el partido venía siendo dominó por su equipo pero que no puede encontrar el gol En una pelota en el medio campo Santamaría perdió en el choque con el atacante contrario y se inició el contragolpe Que acabaría en penal para los distantes que fue aprovechado por Federico Viñas Para robarse los 3 puntos del estadio Jalisco a los 93 minutos de juego Por lo que muchos dudan que Santamaría sea convocado a la selección peruana Porque estos errores puntuales ya los tuvo con Ricardo Gareca en la blanquirroja Con este resultado en extremis el equipo zorro es décimo con 8 unidades Y la próxima fecha tendrán visitar al Tigres de Monterrey el 24 de febrero Y la novela de Paolo Guerrero no tiene cuando acabar Ya les avisamos que todo lo que ha pasado desde que el Ecuador quedó libre el año pasado Cuando hicieron no renuarle en Ligue Quito tras salir campeón en Ecuador y la Copa Sudamericana Desde ese momento se le venía voceando en varios clubes de Sudamérica y la liga peruana como Alianza Lima Sin embargo fue la Universidad César Vallejo la que le ofreció un jugoso contrato inigualable Lo firmó pero al parecer se arrepintió a los días porque de inmediato dio señales de no querer jugar con ellos Hasta hace un par de días atrás en que mencionó abiertamente en que no jugara por los turquillanos Más detalles los trae Canal N César Vallejo no aceptó la solicitud de exoneración de 30 días de premiso de renuncia Que presentó Paolo Guerrero para desligarse de la institución trujillana Pese a que tenía como plazo hasta 72 horas la respuesta del club fue bastante rápida El cuadro poeta le volvió a girar los pasajes y lo espera este martes en Trujillo Tal como lo anunció Richard Acuña Lo estamos convocando para que se apresone el día martes para entrenar con sus compañeros Esperaremos las próximas horas para saber realmente qué cosa va a pasar El atacante tiene contrato vigente pero su abogado Julio García confirmó que Paolo no viajará Rechazando por segunda vez su llegada ya que tampoco se presentó el último sábado El retiro de la actividad que tanto ama que es el fútbol no va a cumplir con estar ahí Reflexivo sobre el contexto el depredador expresó su rechazo a la violencia que vive nuestro país Mientras tanto Alianza está a la espera de que esto se resuelva Nosotros necesitamos otro delantero pero que esté en disposición Hernán Marcos confirmó que de darse el fichaje lo recibirán con los brazos abiertos Acá lo esperamos con los brazos abiertos que es una familia y sabemos que él también es hincha de Alianza El descontento del hincha trujillano por la ausencia del goleador se hizo evidente Paralelamente en Brasil Paolo sigue disfrutando del carnaval de Río A la espera de poder resolver esta complicada situación Y recurriría a la federación buscando la liberación de Vallejo Encime de todo esto en conferencia de prensa el comandante general de la Policía Nacional del Perú Víctor Zanabria señaló que tras una evaluación de inteligencia Decidieron no brindar seguridad personal a Paolo Guerrero Ya que la asignación de seguridad a funcionarios sigue una normativa rigurosa Que contempla varios niveles de evaluación y este no es el caso del depredador Por lo que cada día más se ve que el delantero de 40 años no arribará este martes a Trujillo Con lo que la ingencia poeta estaría tomando acciones legales en contra del jugador Veremos entonces cómo acaba esta eterna novela de nuestro lompié Y las repercusiones luego de la buena victoria de Alianza Lima Siguen a la orden al día Como se sabe los íntimos ganaron con cierta facilidad en Tarapoto Al Unión Comercio con varias buenas actuaciones Como la de Cecilio Waterman o Renzo Garacés Y pese a que cambiaron el esquema táctico Esto le sirvió al entrenador para tener mayor equilibrio defensivo Ya que se vio una mejora en la zona de atrás Pero sobre todas las cosas más volumen por los costados Aunque por banda derecha estaba que atrae el cabido como lateral De todas maneras fue un buen partido que dejó muchos aprendizajes Así lo mencionaron el plantel victoriano En el partido anterior en el clásico tuvimos dignidad Aunque lo hayamos perdido tuvimos dignidad Con nueve jugadores Y hoy teníamos que hacer lo mismo que veníamos haciendo antes Se recuperó tras el clásico Adrián Garregui señaló que Alianza Lima Volvió a su mejor versión ante Unión Comercio Y que cada partido es una verdadera final El volante también se retiró al cambio de sistema en Tarapoto Son las decisiones del técnico acertadas Y nada, él siempre va a querer lo mejor para nosotros en el funcionamiento Y lo importante es que ganamos El entrenador blanqueazul Alejandro Restrepo manifestó que maneja varios modelos de juego Y no solo la línea de tres Para nosotros no es una camisa de fuerza la estructura Para nosotros lo más importante es ellos Que son los que juegan sus roles Donde pueden sentirse más cómodos Juan Pablo Freitas añadió que todos los partidos son importantes Para pelear por el título Nosotros le damos la misma importancia a todos los partidos clásicos Estos partidos así Porque hoy también hubo un factor climático Y todo, es un partido muy complicado Lo importante es sumar el tres puntos Muy contento por el resultado La verdad que hicimos un buen partido Por el momento se sufrió como es fútbol normal Y bueno, pero nos llevamos los tres puntos para Lima Sí, el clima medio raro porque hacía calor Después llovió Bueno, creo que la clave fue en la semana lo que entrenamos La verdad que venimos una dura derrota Que creo que fue parejo ahí Bueno, ahora nos tocó levantarnos enseguida Y bueno, ahora toca trabajar para el próximo partido El sueño era de él debutar en primera Y bueno, hoy se le cumplió Y la verdad que felicitarlo Por lo menos que todo lo que ha luchado Y bueno, el sueño de él de estar acá en Alianza Y debutar Y bueno, esperemos que siga así Y que venga mucho más partido para él En su debut a los 21 años Ángel de la Cruz Se mostró agradecido por la oportunidad Estoy muy feliz por debutar en el club que más amo Es un sueño que tengo desde que llegué al club Y se llegó, creo que se dio de buena manera Estuve bien preparado para cuando me tocó la oportunidad Palabras de Franco y de Ángelo Que siempre están conmigo Que esté concentrado, que esté tranquilo Que es una oportunidad única que se me presenta Y nada, más que todo el apoyo de ellos Ahora, nos vamos a quedar con una de las novedades De este duelo del torno a apertura El portero Ángel de la Cruz Como se recuerda, el viernes pasado La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol Decidió suspender a Ángelo Campos Por haber estado presente en el clásico Anteuniversitario Deportes A pesar de que estaba inhabilitado Este ente decidió otorgarle Seis fechas más de castigo Al guardameta titular de Alianza Lima Además, el habitual suplente Franco Sarabia No estuvo presente en esta fecha Debido a que fue expulsado en el clásico del fútbol peruano Ante ello, de la Cruz Fue el encargado de defender el arco de los íntimos Ante la Unión Comercio Y si bien no fue demasiado exigido Por los de Nueva Cajamarca Si tuvo un digno debut Cometió un penal cuando no le queda de más Pero lo importante es que ganamos A un portero con buen sumado tipo Y sobre todo, con potencial de selección Ángel de la Cruz Es el tercer arquero del equipo victoriano Y con 21 años Aún tiene mucho por dar Aunque hasta ayer No había debutado en primera división Él surgió en las divisiones menores Del club blanqueazul Y ha sido campeón Con el equipo reserv Aunque también fue parte Del club bicampeón En el 2021 y el 2022 El año pasado El golero Fue prestado al Sport Boys del Callao En búsqueda de más minutos Aunque no logró ganarle la titularidad Al uruguayo Adoro Villet Se destaca Por su gran exactura Habilidades para espejar Reflejos Salidas Y agilidad Según el portal especializado En transferencias Transfer Market La carta Paz Ángel de la Cruz Está atasada En 75 mil euros En el mercado internacional Aunque al ser parte De la selección peruana Sub-17 En el 2019 Le da alguna experiencia internacional De la Cruz Está esperando Esta oportunidad Para poder debutar Y demostrar Que puede pelearle el puesto A Ángelo Campos O a Franco Sarabi Además Él cree Que solo necesita Más oportunidades Para demostrar Que a futuro Puede dar mucho En nuestra selección Que normalmente Ha tenido Grandes porteros Como Juan Valdivieso Humberto Ballestero Ramón Quiroga Miguel Miranda Julio César Valerio Óscar Ibañez O Pedro Galés Pero alguno Con esa talla De metro 96 Poca vez se ha visto De hecho A de la Cruz Se le fastidia Con el Dida peruano Por sus obvias similitudes Con el portero brasileño Esperamos entonces Que siga teniendo regularidad Que le den Más oportunidades Porque en la posición De portero Lo que más necesitan Son minutos de juego Para ganar en confianza Todo esto pensando En sumar A un futbolista Al unir sus jugadores convocables Y así seguir pujando Al aclamado Recambio generacional En la selección peruana Y siguiendo con Alianza Lima Las novedades Del equipo íntimo No solo sean Dentro de la cancha Sino fuera de ella Ya que como se recuerda Debido a la balacera En Santa Anita Donde resultaron heridas Cuatro personas Donde dos de ellas Eran menores de edad Los dos clubes Involucrados En estos fatídicos hechos Universitario de deportes Y Alianza Lima Sacaron un comunicado En conjunto Donde repudiaban Estos actos abominables Que aún mantienen En estado crítico A un niño Y a toda su familia Pidiendo justicia Más detalles Los trae América Televisión Un lamentable capítulo Más de violencia En nuestro fútbol Indignación colectiva Tras los actos vandálicos Entre hinchas De Universitario Y Alianza Lima Previo al partido De los merengues En el estadio monumental Que terminó Con varios heridos Generando el miedo En las calles de Lima Los compadres Dejaron en claro Que no hay enemistad Y se unieron Para emitir Un comunicado En conjunto Mostrando su rechazo Absoluto A los episodios De violencia Suscitados Camino al recinto De Ate Además de hacer Hincapié A la unión De todos Los protagonistas De la industria Para acabar Con la violencia La federación Peruana También se pronunció Castigando Categóricamente Todo hecho De violencia Y exhortando A las autoridades Competentes A actuar Con firmeza Por su parte La Liga Uno Condenó Lo sucedido En el distrito De Santanita Y saludaron El comunicado De Universitario Y Alianza En pro De erradicar La violencia En el fútbol Peruano No es la primera vez Que ocurren episodios Similares Cerca al Monumental En la primera final Del 2023 Ocasionando Actos vandálicos Así también Como en la noche Crema Si, está bien Que se hayan comunicados Pero yo creo Que ya hay que tomar Mayor acción No solamente Comunicados Sino tratar De minimizar esto Y como Ya no sirve Ya mandar estos Mensajitos Calentar el clásico No, la gente No lo entiende así La gente Se siente exacerbada Por esos comentarios Previos al clásico O a los partidos Así que mejor Bajémosle dos Tres cambios Listo No, que continúe El fútbol Sin calentar La previa Porque si no Vamos a seguir lamentando Este tipo de cosas Pese a que muchos En la sociedad Política peruana Aplaudimos Que las dos instituciones Más grandes del país Se unan Luego de mucho En pos De buscar la paz Los hinchas de un bando Están en total desacuerdo Con esto No referimos A los de Alianzalim Ya que la cuenta oficial De los socios del club íntimo Sacaron comunicado Repudiando Este accionar De la nueva administración Blanquiazul Ya que aducen Que ellos No tienen por qué instar Al cese de la violencia Sino el compadre Afirman Que la dirigencia crema Es la que ha originado Esta situación Y que desde Alianza No tienen por qué Juntarse con la U Pero más detalles Lo menciona César Pinate Ex directivo De Alianza Lima En diálogo Y tradicional Y costumbre Que cada vez que juegue En el estadio Monumental Siempre hay problemas Ahora tenemos Niños graves Por ataques De una barra organizada Una barra organizada Acá no es La barra de Alianza Contra la barra de la U Es una barra Que trata de hacer Toda la vida Ese tipo de problemas Y que sale Alianza Al iba a decir Que estamos en contra De la violencia Eso Luis Enrique Lo siento Como oposiciones Like Que no sirven de nada Es como defensa civil Tarea de todos Y nadie se mete La mano al bolsillo Y lo arregla Entonces Provocación El señor administrador De la U Ha dicho Que su enemigo Es la Alianza El señor administrador De la U Va a un estadio Se pone de espaldas Al palco Y se ríe De todo un estadio Cuando no le ve Estar ahí El grupo De socios Organizados Ha mandado Un documento Bien claro Y bien preciso Nosotros no estamos A favor de la violencia Pero tampoco Somos parte De este tipo De violencia Y quiero que me digas Uno de Alianza Lima Que sale Y que esté En este momento Dentro de la institución De esta administración Porque yo tengo Una administración concursal No tengo una ley Perromuerto Yo con mi administración Concursal Ninguno sale a atacar Al vecino del frente Ninguno Somos los socios Los que estamos diciendo Las cosas Y entre comillas No atacando Sino poniendo Y defendiendo Los intereses En la institución Pero ellos Que tienen Una administración Que el cuyo administrador Es el que provoca El que genera El que busca Este tipo de cosas Si yo soy una persona Bien Y me están diciendo Que es con Hinchada solamente local Pero yo tengo que Demostrar mi poder ¿Cómo demuestro mi poder? Con la Federación Peruana El Fútbol Hablo con mi Adu Y le digo a mi Adu Llévame papi Llévame al estadio Dame un palco Y el Adu lo hace ¿Por qué? Porque la U El Adu está hipotecado Con su votito Que dio él Entonces Va a la línea Más larga Vamos a la comisión Grau A una persona Que tiene Calificaciones Para sancionar Que pesan Lo mismo Caminar Con una camiseta Que mentarle a la madre Y decirle ladrón A alguien La comisión de disciplina Está haciendo algo muy bueno Para la U Para el año centenario Para que tenga su fiesta completa ¿Qué cosa es? Hacer que las cosas graves Aparezcan como débiles Porque cuando aparezca Una cosa recontra grave La magnitud de nosotros Va a ser Ah Si le mentaron a una madre Y no pasó nada Si para Meterle cuatro fechas A alguien que menta a la madre Lo dice ladrón Es lo mismo Mañana le pegan a un árbitro Y dicen Bueno pues le pondremos Como seis Proporcionalmente Para el golpe Y como el golpe Pasó por la oreja Y no le cayó en el ojo Entonces seis Esa es la mediocridad Que está acumulando La famosa fiesta Del centenario Entonces Oye Gánate tu centenario Bien Pero no te ayudes Ya pero a ver A ver Yo no quiero ser enemigo Del diablo Pero te lo voy a decir Decir de frente ¿Ok? Lo que la gente está pensando Es que Alianza Está con la sangre en el ojo Porque no quiere Que la U campeona Este año Por el ser sus 100 años Mira Es lógico Que yo no quiero Que la U campeona Y nunca Y no tengo por él Tener sangre en el ojo Yo no quiero Que la U campeona Y nunca Yo quiero campeonar Entonces tómalo De esa forma Y las lecturas Que se están dando No tienen nada Que ver con sangre Luis Enrique Tienen que ver Con evidencias El partido anterior Hubo una jugada Del VAC El mismo que le cometió El penal Al de Alianza Le manda a rodar Al árbitro Dice Andate a la mismísima Le tira la pelota Un poquito más En su cara No, no hay sanción Trajeca amarilla Caso igual Años atrás Alianza Lima Esforzado Y también Yo comparto contigo Ok La federación Está de la manito Con la U Porque la U Se volteó Como una tortilla En el tema De los derechos De televisión Y aprobó Y apoyó Al final A la federación Y todo el mundo Piensa que por eso La federación Le da la manito A la U Ok No lo podemos afirmar Al 100% Pero nadie Se chupa el dedo Tampoco Esto que dice El ex directivo De Alianza Es la manera De pensar De varios fanáticos Íntimos Sobre todo Los más radicales Ya que entre varias cosas También afirman Sentirse perjudicados Por la federación Que al parecer Quisieran darles El título nacional A Universitario Deportes Por ser su centenario Ya que en lo que ve El torneo de apertura El arbitraje Y el VAR Ha sido por lo menos Condescendiente Con el club merengue Así lo indicó El periodo deportivo Luis Enrique Negrín En las fechas Que va del torneo El VAR Ha favorecido Demasiado A la U Yo no quiero decir Que el VAR Este manejado A favor de la U Porque esa sería Una acusación seria Y yo no tengo pruebas Para poder decir Que el VAR Está favoreciendo A la U De una forma Este Directa O sea Que el VAR Haya comprado El VAR Para que el VAR Lo favorezca Yo no puedo decir eso Pero si puedo decir Que a la luz De lo que se está viendo El VAR Está favoreciendo A la U En ciertas cosas Por ejemplo El penal Que no le cobran A Waterman De la falta de Rivero Es infame El penal Que cobran A favor de la U Es muy discutido Y otras cosas más Hay gente que piensa Que como la U Le dio el voto A la federación Quieren que la U Campeone En el año De su centenario Yo no puedo afirmar Eso Pero Lozano Es político Y Lozano Y los políticos Van Con quien Con quien los ayuda Y con quien no los ayuda Villotina Así son los políticos Quiero pensar Que Lozano No hace eso Pero Si ni siquiera Se puede hablar Con Lozano Si ni siquiera Se puede conversar Con Lozano Para intentar Mirarlo a los ojos Y saber Que nos dice la verdad O nos engaña Imagínense Todo lo que uno Puede pensar De Lozano Tras lo escuchado Esperemos Que tanto el arbitraje Y el VAR Mejoren No solo en los partidos De la U Sino en todo el campeonato Porque el que fallen No es novedad Ya les mostramos Que fecha a fecha Desde el año pasado En que se implementó Que hasta con el VAR Las decisiones arbitrales Dejan mucho que desear Lastimosamente La victimización Del que no gana Siempre se da Sea por parte De Alianza O de la U O de Cristal O de Melgar Cinciano Suyana Y así sucesivamente Sin embargo En varias ocasiones Tienen razón De sentirse robados Por lo que esperemos Que por la transparencia Del torneo Esto mejore Porque de lo contrario Solo hará Que se genere Más indignación Y repudio En redes sociales Y luego esto Se traslade A la vida real Acabando Con fatales hechos Como los que sucedieron Este fin de semana No te olvides Que si quieres Estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete Con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau Chau Chau